Bien, hola Sofí, todos los del chat, hola Sofí, ¿cómo estás querida de mi corazón? Bien, ay a mí, a Sam, me re... No me boluda, adiós, apotra, adiós a Sofí. Sofí, explícame el fondo, ¿qué es un croma que tenés ahí atrás? No sé, no. ¿Cómo que no? ¿Es un croma? Si no, ¿qué va a ser, boludo? No, se puso solo. Es una pared, es un ladrillo. Tiene que ser verde, si no, no puede... Esto va a ser lo siguiente, ¿ok? Van a venir cuatro individuos que hay de acá del chat, de todos los que somos en el chat, somos una banda, somos casi 3.000 personas. Bien. Van a tener que entrar al Discord y tratar de encararte, enamorarte. Ahora, estamos de acuerdo que llega a venir un pibe y te dice, hola Sofí, vos vas a bloquearlo de todas tus redes sociales y no lo quieren ver, ¿ok? Entonces, para que los viewers no se caigan tantos pedazos, yo les voy a poner situaciones de por medio, ¿ok? Ok. Para que actúen. Vos también tenés que actuar en esa secuencia, ¿te ves bien actuando? Sí. Por ejemplo, te digo, se te acaba de morir tu perro. Sofí, tenés un poco de gata de vos, tres cosas que te desquieran mucho a vos, por ejemplo. Bueno, me llamo Sofía, tengo 18 años. ¿Qué haces de tu vida? Streameo y buenas redes, qué sé yo. De luna al 100, ¿qué probabilidad hay de que te cruces a alguien que decís...? Y hay probabilidades, yo creo que hay probabilidades. Bien, de luna al 100. O sea, yo no, yo saldría con un viewer. ¡Vamos, chat! ¡Vamos, chat! Viewer, pare, para que no termine la situación. Mayor de edad, que no sea gordo, fracasado, boludo, juega LOL todo el día, que no sea un pelotudo de mierda y que los papás no lo mantengan. Todos ustedes que están acá en el chat. Bien, Kevin, escuchame. Primera pregunta que te voy a hacer, barbijo, ¿por qué tema el jarbijo? Por las dudas. Por las dudas, es un tipo que juna. Se cuida. Vamos a hacer lo siguiente, ¿ok? Yo me voy a quedar callado la boca y quiero que vos hables con Sofía un ratito, que se conozcan. Eh, uh, para. Eh, ¿todo bien, amiga? Todo bien, todo tranqui, acá andamos. Escucha, escucha, yo no te conozco, así que decime, ¿de dónde sos? ¿No me conocés? ¿De Argentina? No, no, para, pero ya sé que soy de Argentina. ¿Pero de qué provincia? Buenos Aires, capital. Ah, bien ahí. Estoy cerquita de acá, entonces. ¿De dónde sos? Eh, Córdoba, capital. Bueno, no estoy tan cerca, más o menos. Ya, 12 horas nada más. No más. Ya. ¿Y a qué te dedicas? No sé muy bien a qué me dedico, la verdad. Eh, streameo, con las redes. Soy linda, que soy. ¿Qué? Soy influencia, claro, soy influencia. ¡Para, para, para! Esa autoestima es la que después te hace ser la jefa de la jefa. Yo soy igual, yo soy la persona más fachera que van a ver en su plan. Obvio. Yo soy la más gorda. ¿Qué? Yo soy la más gorda, así que... Bueno, todos somos algo. Claro. Yo te compito ahí, Kevin, ¿eh? ¿Estás confiado? No, pero bueno. La vamos a hacer la dinámica a la siguiente. Sofí, vos estás de acuerdo, porque esto no lo charlamos. Tengo cinco situaciones. Kevin, el segundo número del uno al cinco. El cinco. El cinco, bien. La peor elegiste. La puto R. La más difícil elegiste, Kevin. No. Kevin. F para Kevin. Lo sé en la siguiente. Vos, Kevin, sos un limpiavidrios. ¿Viste lo que se cuelgan en el coso que tenés que limpiar los vidrios que están ahí rejugados? Sí. Y ves un vidrio que está abierto, una ventana que está abierta. Cuando la vas a cerrar, la ves a Sofí adentro de su casa. ¿Ok? No está. No está. No es que la ves, ¿entendés? Se va a cambiar. No, esa pajería. Ves a Sofí cocinándose unos huevos re huel. La ves a Sofí y decís... A ver, dame una cara de que te sorprendiste. De que no podés creer lo que acabas de ver. Ok. Tenés que tratar de sacar una charla y que esté todo piola y sacarle el Instagram que se... Es la más difícil. Sofí, Kevin, enamorando a streamers. Número siete. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Acción. Uh, qué calorón, qué hace el doctor. Señorita, ¿tene un vasito de agua que me dé? No, amigo. Hay COVID, no te puedo dar un vaso de agua. ¿Qué viene? ¿Tengo una botellita acá? No, amigo, perdón. Uh, tipo valenta. Gracias. ¿La vecina tiene? Y anda y tocale timbre, amigo, no sé. ¿Vasito de ventana? ¿Cómo hago? Cruzara. Haceme la segunda. Tengo un vasito de agua. Escuchame, no puede pasar. Tenés que sí o sí dejarlo entrar a tu departamento. Ok, ok, ya, dale. Pasá, 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 pasá. Entraste, Kevin. Gracias por el agua. Eso, Mickey Mouse, Kevin. ¿Qué es eso? Mickey Mouse, hijo de puta. ¿Era filtrado, boludo? ¿Qué pasó? ¿El primer paso serio? ¿Sabés? Bien. Me encanta, te amo, te amo, Kevin. Pumba, luego ya dentro del duple del departamento. ¿Y cómo ando, todo bien? Sí, bien. ¿Qué damos? 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 Sí, te voy a dar solo un vaso. ¿Cienes los 50 pesos me decen? ¿Vasó, me lo querés cobrar el agua? Sí. Ah, te cobro, pero bueno. Te cobro el agua. Te cobro el agua. ¿Quién? Sí, te cobro. Escucha, cuando me calabaron que se fuera, vi que tu aire condicionado está rota. ¿Cree que te lo arregló? ¿Qué paréntesis en eso? ¿Qué? Te arregló el aire. ¿Qué? Sí, sí, sí. Sofí, tu aire está roto. Te lo arregla así. Yo soy muy friolenta. No necesito aire, te lo juro, amigo. ¿Seguro? Te lo juro. ¿Te gusta el calor, me decís? Sí, sí. Y soy muy friolenta, amigo. Entonces, vos me pones el aire y yo lo voy a querer prender y ahí me voy a enfermar. Yo me enfermo muy rápido. El aire, lo podés poner caliente también. Sí, pero tampoco. ¿Cómo se lo podés? ¿Lo podés neutralizar? ¿Cómo se lo podés neutralizar para tu gusto? No sé. Bueno, está bien, amigo. Está bien, está bien, está bien. Arreglame el aire, arreglame el aire. Arreglame el aire. ¡Sí, Kevin! ¡Vamos! ¿Para qué? Dale. Mirá, tengo mañana el día libre. Así que mañana te lo voy a arreglar. No, no, no hace gratis la cosa. Eso sí. Hay que ganarse pan de cada día, ¿viste? Voy a cobrarte el agua y te cobro la mitad de lo que cobro. ¿Caray? Ok, pero sí, de una. Pero te puede hacer cambia, si no. ¿Qué me querés cambiar? No, 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 no. Se puede, se puede, me voy a hacer. Se puede, me voy a hacer esa cosa. ¿Qué? 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 Kevin, te amo. No, 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 no. O sea, no, 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 no. Pará, pará. Hablando profesionalmente. ¿Qué voy a terminar saliendo con Kevin, amigo? Hablando profesionalmente. Hablando profesionalmente. Una historia en Instagram. Una historia en Instagram. Bueno, si querés. Decime cómo es tu Instagram. Así te sigo y te veo. Tofi Fernández. Así. Dale. Te lo busco, te lo busco. Ahí está. Seguime de vuelta también. Obvio. Lo conseguí o no? Conseguí el Instagram. Ganó, ganó. Vamos, te pides. Che, Kevin. Kevin. Ganada. Que viniste. La verdad es que es un capo, amigo. Muy buena actuación. Kevin, del 1 al 10. ¿Cómo te sentiste de cómodo en esta situación? Uh, a ver. De comodidad me sentí un 6. Porque me caí muy en pedazos. Pero, o sea, creo que hice algo. Igual me sentí cómodo. Kevin es un capo. Y lo dio todo. No, para, para. Lo di todo. Pero punta acá. 6. 6, ¿cómo se ve? La tiene, viste? Sí, bueno, primero anda. Ay, no más, Kevin. Ay, no más. Ay, a esto te quedaste el 7 así. Mirá, a esto. Como la mía. No, bueno. Bueno. Ok. A ver. Sofi, ¿sos de boca? Estoy de boca. Perfecto, perfecto. Porque si no, estaba planeado. Pero no importa. Ah, paren, paren. Un segundo, eh. Un segundo. Bien preparado, pero no me lo esperaba. Un segundo. Él es el que se bañó, se cambió. Ahora sí. Es un segundo. ¿Qué es ese pibes que parado de callar? Por favor, miralo. Un personaje. Este es un PJ. Este es un PJ. Bueno. Con el chat te vemos. Yo soy un pibor más. Hola. Hola, ¿cómo va? Todo bien. Todo bien, todo tranqui. ¿Qué andabas haciendo? No sé, creo que estoy en el stream. ¡Cuando al testo, pelotudo! Perdón, perdón. No, pero antes de venir a este stream. Y vos sabés lo que me pasó hoy. Yo, eh, estoy muy colgada. Entonces digo, bueno, antes del stream me voy a comprar un agua, cidarrillo, que se yo. Que ping, que pan. Salgo. Y cuando salgo, salgo sin las llaves. No, y te quedaste... Te quedaste cerrada. Me basqué en el ascensor. Le dije a un vecino que me abra la puerta. Fui hasta la casa de mis papás y abogaron una copia para entrar. Ok, fijaos, tuviste un montón de tiempo el pedo. Corrí 15 minutos, corrí otros 15 minutos. Fue horrible. ¿Vos? ¿Qué estás haciendo? Yo, nada. Yo en un par de días me voy a la pina y... Bueno. Ah, y tengo un poco de sexo. No, no. Sexo. Shanti, que me digas un número del uno. Al cuatro. Dos. No. Shanti, creo que elegiste... No sé que la quinta era la más difícil. La segunda era la más difícil. Esta es completamente bizarra. Ok. Es completamente bizarra. Pero, escuchame, como me caes también te diría, bueno, amo otra. Pero no. Yo que te pusiste los chiches. Déjame, déjame, déjame. Déjame. Yo puedo, yo puedo. No terreno. Vamos a ver qué tanto podés. Bien. Shanti, escuchame una cosita. ¿Vos estás ahí? ¿Qué sé yo? ¿Al menos dónde estás? Sí, sí, sí. No estás en tu casa. No estás en una heladería. No estás en la playa. Estás en un velorio. Estás en un velorio y la viuda llora desconsoladamente. Adivina quién es la viuda. Sofí. Sofí es la viuda que está llorando desconsoladamente porque se le murió el marido. Se atropelló un tren. O sea, estoy muerto yo. No, vos no sos mi marido. Vos me ves en el velorio. Ah, todavía. Vos conocías a mi marido, ¿entendés? Vos trabajabas con mi marido. Sí, sí. Para, Sofí, no entendí. O sea, no te diste cuenta que el chabón te tiró un palo y vos queriendo explicar. Ya entiende. Ya sabe quién es y quién es, pero él te dice por qué. Ah, lo lamento, Sofí, por la pérdida. La verdad que es muy triste, pero bueno, capaz es por algo. Dame un segundo. Dame un segundo, Santi. Sofí, parece que te vas a ganar la lotería. Sofí, parece que acabas de apostar 100 mil dólares al negro y tocó negro. Pero no sé actuar. Tenés que sonar. ¿Ves que es fácil? Caminando por la calle, empieza Sofí paseando a un perro. Cuando se cruzan, justo el momento que se cruzan caminando en la calle, Sofí empieza... ¿Viste un meme que te cae, te hizo caer de risa? Así tipo, te cae, te hizo caer de risa, pero mucha risa. Y vos, Santi, justo pasate por al lado. Uh, ¿está bien? Uh, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Está bien? ¿Y el perro qué raza es? Caniche Toy. ¿Y cuántos años tiene? Es re lindo. Es re lindo, ya me mintió. Ya empezó mintiéndome. Tres. Uh, es cachorro todavía. Qué bien. Años. Ah, ah, ok. Entonces está, está más grande. Bien, bien. ¿Sabés que yo también tengo un... ¿Sabés que yo también tengo un cachorro Toy? ¿Cachorro Toy? Un cachorro Toy. Un caniche Toy, digo. Sí, sí. Ah, eh, ah. Y me gustaría cruzarlo. ¿Sabés que podría ser el destino, capaz? ¿Es hombre, el tuyo? Sí. El mío también. Digo, no, es mujer. El mío. Me confundí con mi perro que falleció. Tiraba esa. ¿Qué? ¡Hale triste! Ok, ok, ok. Bueno, algún día lo podamos cruzar. Dale, dale. Bueno, pero vos te quedas los bebés. Dale, perfecto. Si querés, te doy una igual. El mío solo la vas a poner. Ok, ok. Perfecto. Pásame el número y lo pasemos para otro día. Ok, de una. Dale, un gusto. Chau. Chau. Pásame el número, chau. Pásame el número. Esto es el número que tenemos acá, por favor. Muy bueno. Es eso, es. ¡Pasame el número! Está muy bien. ¿Entendés que el chabón te agarró el meme, el perro, y en vez de pensar en coger, pensó en coger los perros? Crack total. Sofi, de 1 al 10. 7. Bueno, aprobamos ¡Vamos, Santi! Disculpen, pero yo no vengo solo Yo vengo por la rubia Hola, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Chicas, ¿cómo están? Buenas noches Hola Disculpen, me quiero presentar Mi nombre es Ricardo ¿Qué tal? ¿Cómo andás? Mi nombre es Santiago Venimos, qué sé yo Estábamos acá los dos Viste acá en el boliche Vimos a la rubia, vimos a la morocha Y dijimos, bueno, vamos, dos, dos Yo no sabía cómo hacer Digo, bueno, yo me mando Los veo muy activos a los dos Así que les voy a hacer una situación a los dos al mismo tiempo, ¿ok? Ok Sofí, son las 5 de la tarde Estás saliendo de tu casa a sacar la basura Y cuando sacás la basura y dejás la basura en el bolsito Pumba, pasa justo el camión de la basura Digo, hay quienes son los dos que están manejando Los que están atrás del coso de la basura Eso va Santi y Gonza, ¿ok? Vamos a hacer Y ustedes dos le tienen que tratar de Siendo dos estas personas que están laburando con la basura, ¿ok? ¿Les parece? Nosotros somos basureros Ustedes somos... Yo no estoy, yo no estoy Sofí y ustedes dos Ok, listo, dale, dale, dale Yo voy manejando, yo voy manejando Dale, dale Dale, Peter, eh Disculpenme Yo le alcanzo la bolsa, por favor, no haga fuerza Permítame Toma, Peter, tirá el aire en el camión Señorita, discúlpeme Acá mi compañero, nosotros estamos trabajando Somos recolectores de basura No se asuste Sí, estoy un poco transpirado Yo también soy bombero Nosotros tenemos una fundación En este caso nosotros rescatamos animales Como él es bombero El otro día tuvo que ir acá a media cuadra Su vecina Marta, ¿la tiene? La del 3-0-4 Sí, la del 3-0-4 La del 3-0-4, bueno, se le quedó el gato Nosotros tuvimos que bajarla A mi compañero se le acaba de romper en este momento el camión Nosotros quedamos parados acá Yo la molesto ¿Me podría alcanzar un vaso con agua, por favor? Tengo un poco de... Sí, amigo, de una Bueno, dame que subo y... No, discúlpeme Yo no la quiero tutelar No soy amigo suyo Me encantaría ser su amigo Pero... Ah, bueno, ok, ok Es como mi forma de... ¿Me puede alcanzar, por favor, un vaso con agua? Bueno, sí Por favor, ok Yo le tiro la basura Bueno, de una Ahora Le regalo un pin de Greenpeace Para que lo peguen su vez Ok Sofi Un pin Ahora, Sofi, vos subís, ¿ok? Y hacete cuenta cómo no estás Santi, tenés un minuto Y Gonza, tienen un minuto para hablar de ustedes De lo que pasaría si Sofi sube, ¿ok? Ok, yo subo Y usted, claro Y usted se queda hablando ¿Qué es lo que dirán entre ustedes? Che, qué buena está el de Moro, chabón La puta La puta La puta La puta La puta La puta ¿Qué es que justo se me viera a quedar el camión acá? La concha Peter, Peter Mirá qué lugar Yo no me acordaba ni en pedo el nombre de la vieja Al lado de la gato se de mierda Que era una bola de pelo Así que cuando nos subimos a la escalera La estábamos mirando Yo la tengo fichada Viví en el segundo trece Escuchá, ¿le seguimos la volando en un perón? No, para mí Para mí la de la ambientalista Garbo Ok, dale Creo que ella tiene un gato Yo lo vi en la... Sí, lo vi en la ventana Tiene un gato La que le encontramos el animal al otro Lo rescatamos de la calle Ok, dale Que tenés Pará, el de ella es un gato persa Gato persa Persa es el gato, acuérdate Persa Tofi, aparecen tres, dos, uno Placa Me encanta decirlo en los persas Pero me encanta Usted tiene cara que tiene un gato persa Tengo cara que... Sí, tengo un gato persa Nosotros en nuestros ratos libres Tenemos una ONG Que se llama Ayudando al gatito Michifú Rescate O sea, solamente ayudamos a gatos persas Yo cometí un... Pequé Por así decirlo El que esté libre de pecado Que roje la primera piedra Decía Moisés en el... Versículo 14 Cuando rescatamos el gato De su vecina Marta Del tercero cuatro Tuvimos que apoyar la escalera Sobre la ventana Yo lo vi a su gato Y usted no se dio cuenta Pero en una de las patas Tiene lastimado ¿En serio? ¿Claudio? Tiene un enferme Sí, en realidad No, no ¿Perdón, perdón, cómo? Discúlpeme, ¿lo puede levantar? Ah, no No, no, no No, está equivocado usted Discúlpeme De acá De acá Eso no es Claudio Ese no es Claudio ¿Cómo? Es Claudia Es Claudia Pero si no castré Señorita ¿Las gatas no las castran? Mi gato está bien Disculpe Disculpe que la corte Porque estamos hablando así No le pregunté su nombre Sofía Perfecto, Sofía No te lo puedo creer ¿Qué? ¿Qué pasa, Peter? Peter Sofía es mi gata Llama Vas a cruzarte mucha gente Llama a Sofía ¿Es trans? Tiene pito ¿Como el mío? ¿Como Claudio? Sí Claudio, Claudia En este momento Claudio, Claudia Ya sé lo que están haciendo Ninguno tiene nada Porque están castrados los dos Ninguno tiene nada ¿No tienen sentimientos acaso Los animales castrados? ¿Qué está diciendo? Que mi gato no sabe coger Este gato Este gato Estuvo en la Universidad De Massachusetts Estudiado Y estuvo en el MIT Durante más de cuatro meses Tiene una genética Traída de otro planeta Es un gato único En su especie Mira cómo tiene la pata el gato Tiene una esquirla Se está viendo de acá Ese gato Usted cuando acaba de sacar O la esquirla Cuando acabó de sacar Esa botella de vino Que está rota Que está en la bolsa de basura Que yo le dije Señorita permítame la bolsa No haga fuerza ¿Por qué te pensaste? Casi me lastimo ¿Por qué te pensaste? Casi me lastimo Lo único que le voy a tener que pedir Es que me facilite su número de teléfono Para poder llamarla Cuando el gato esté en condiciones Por favor Listo, amigo De una Dale Después si querés venís a verlo Por lo que veo Malbec toma usted, ¿cierto? Por la botella Sí, Malbec Perfecto ¿Le parece un Lucio y Bosca? ¿Para qué? No estaría entendiendo muy bien Lo que está pasando Por el mal momento Discúlmeme Para resarcir el mal momento Si le parece Si le parece Hoy a la noche Que tengo que venir por el gato Le traigo mi gato Mi gata Sofía Que ya es gato Y mirá Así por las casualidades Como decía mi abuelo Sale un dobedo Mi gato con tu gata ¿Entendés cómo dice el dicho? Me voy, gente Sofía, del 1 al 10 ¿Cómo lo viste a Santiago Gonzá? Muy bien Fue muy gracioso O sea, no soy muy expresiva Pero fue muy gracioso Me encanta Cómo diste la pregunta Que te dice Del 1 al 10 ¿Cómo fue? Dijiste muy bien O sea, no es un número Muy bien Es linda tu amiga Es re simpática Fue lo mismo Fue lo mismo Fue lo mismo Bien, Sofía Del 1 al 10 10 ¡Bien! ¡Está perfecto! ¡Ale! ¿Qué onda, bro? Eh, mirá Yo no quiero decir nada Pero El piano Lo me di cuenta De hecho Le saqué el coso Para que digas Me salió bien ¡Uy! ¡Lo preparó! ¡Preparó el piano! Seba, teneme Rama, perdón Teneme una data rápida tuya Estudio Trabajo 91 años Estudio Arqueología ¿Arqueología? Sí La llevé ¿Cómo yo? Estudio Trabajo Bien, escúchame Vos al ser el último participante Rama Sí, veo que me tiene mucha fe el chat El chat te ama, Rama Bien, Ramita Escuchame una cosa Estás buscando tu sobrino en el jardín Bien Y Sofía es maestra jardinera Perfecto Más simple posible 5, 4, 3, 2, 1 Acción Hola, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Creo que nos va a estar Sofía, ¿no? Profesora Sí, sí, sí Ya salió Glotien de adentro No sé si llegó un poquito tarde No sé si lo venía a buscar La mamá Ya te digo Creo que Lo vinieron a buscar Ah, lo vinieron a buscar ya Sí Uy, qué cagada No, porque Tuve un inconveniente En una de esas No, lo vino la mamá Tranqui Te quería preguntar Sé que hacen un acto La semana que viene Sobre Sandy Actúa de árbol El 25 de mayo Sí, eso te quería decir No, hay chance De darle un papel Un poquito mejor Porque tiene carisma el pibe Viste Llegó a casa el otro día Estaba re mal Re triste Te lo quería hablar con vos No sé si es posible Ok En vez En vez de ser árbol Quizás puede ser Viste que La Casa Rosada Tiene Postes Sí Puede ser Puede ser un poste Y eso Es un upgrade Considerable Porque de madera Pasa a mármol Pero algo Un poquito más copado Como que tenga diálogos Viste Porque posta El chumbre ¿Diálogos? Quiere ser actor Él Desde chiquito Y yo soy el padrino Además del tío Entonces me desvivo Ah, no sos el papá No, no soy el papá No, no, no Cuando pregunté por la mamá Me refería a la hermana Claro No, no, yo no salgo con nadie Ok, ok, ok Perfecto Bueno, le podemos Dar otro papel Sí, tranqui Voy a resolverlo Ok ¿Querés que te deje Mi Instagram O el número de teléfono Y me llamás Cuando sepas más o menos el papel Para que yo le pueda decir Porque estás desde hoy a la noche Diciéndome Por favor, por favor Si lo puedo conseguir Si lo puedo conseguir Entonces para decir Sí, obvio de una Dale Bueno, perfecto Ayer Gol Gol Amigo, estás muy bien Gol Amigo, entendés que fuiste Directamente desde el jardín E inventaste que hay un acto La semana que viene E inventaste un rol de árbol Para tu nene No, esa fue Sofi Yo inventé que mi pido Quería hacer el acto Claro, pero bueno, Sofi la tiró Pero vos justamente Quiero hablar de eso Si le pueden dar un papel Increíble Lo viste todo, amigo Muy bien Estoy muy feliz por vos Sofi Muy bien, diez Mejor que Santi y Onza No sé No, igual Santi y Onza Son dioses Muy buenos Es muy difícil Mucha imaginación Mucha imaginación Quiero preguntar algo Me gané un like en Instagram De Sofi Por favor Estuve muy bien Un día Finalizamos ¿Cómo te sentiste? Muy bien, boludo Yo, a ver Yo quería aclarar que soy muy tímida Y que no sé actuar Y que soy muy Pero estuvo bueno Me divertí Alguien que quieras nominar Amiga tuya, streamer Mili Mancilla Uy, Mili Mancilla Mili Mancilla La vela, la Mili Mancilla Y con Mili ya había hablado Listo Gracias Sofi Por tu tiempo Por estar Mucho de nada Te amo Y bueno, nos vamos a ver a la costa Nos vemos a la costa En par de Nos vemos ¡Llame, amiga! ¡Llame! ¡Chau, gente!